Tenemos una diana, no una diana de Gales, una diana. Y tenemos los números 3, 7, 11, 14, 18, 2, 4, 6. Y 16. Dos puntos y medio del examen pueden ser esto. Calcula la probabilidad de que al tirar un dardo te salga un número impar. Súper difícil. Casos posibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Casos favorables. Impar, 1, 2, 3. Solo 3. Oh, I can't believe it. Probabilidad de que te salga par, 6 de 9. Probabilidad de que te salga múltiplo de 4. Múltiplo de 4 está el 4 y el 16. Probabilidad de que sea múltiplo de 3. 1, 2, 3. Estos son dos puntos y medio del examen. Te caga la fraca. Te caga la fraca. ¡Gracias!